¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está arreglado. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Oh, no? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me falta! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! por favor vale típica piedra que arde vale para allá no hay no 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 pues Ivar iba a tener razón de todo es el olor que anticipa el trueno Ivar Seolbert eh Eivor justo le estaba contando a Adeline que Thor nos acompaña hoy la victoria está asegurada bien cuál es el plan el perro de Eynir controla esta aldea sus paisanos van a saber lo que ocurre cuando un pueblo se doblega a los britanos la haremos astillas la quemaremos y después rebanaremos el gadnate de Eynir te parece espero luchar bien sin crueldad lo de cortar cuellos te lo dejo a ti Eynir es el mejor guerrero de los britanos si tiene una muerte cruel Rodri se pensará bien si debe contraatacar me hierve la sangre saltemos sobre ellos y dejemos un reguero de madera sangrienta un enfoque sigiloso nos permitiría ganar tiempo prefiero el ruido y la furia pero obra a tu antojo actuaremos con sigilo no quiero que se nos echen encima un montón de britanos armados voy a tener que quedarme quieto como el tonto del pueblo aguardando tu éxito se olbert escucha las historias de este viejo y límpiale las babas no soy un hombre paciente eivor sacrifica a esos perros en silencio o me tendrás a tu lado para repetir lo de leister nos quedaremos en la retaguardia pintando runas en el suelo pero no tardes que estoy rabioso no deberían verme, mejor que me encapuche si tengo que quemar casas o o o o o o o o o ¡Eivor! ¿No has terminado? ¿Te estás echando una siesta? ¡Ya me he hartado! ¡Sangre! ¡Ibar! ¡Portor, Ibar! Eres un perro rabioso. Pero si ya iba por más de la mitad... Bueno... ¡Hora de cara! ¡Habría que eliminar a los soldados! ¡Menos apoyo para Rodríguez! ¡Ríndate de una vez! ¡Un perro rabioso! ¡Solteria de mierda! ¡No vi, doctor!